Ah, saben, me he estado poniendo a pensar acerca de toda esta situación, saben que el ser humano ahora mismo piensa que tiene el mundo a su disposición, toma recursos de donde puede, quema bosques, destruye lagos, drena océanos llenos de vida solo para su propio consumo y para generar capital. Pensamos que tenemos la medicina más avanzada y de repente llega algo que nos hace pensar que realmente no es así, realmente solo somos vulnerables e intentamos crear una especie de entorno artificial pero realmente nos destruye poco a poco. Eso es la modernidad contemporánea, se repite todo lo que dijo Baudelaire acerca de como la sociedad se iba a estrangular, como nada más crea... Todo es para crear capital y realmente nadie busca algo más, la mayoría de personas no buscan espiritualidad ni buscan algo que les llene la vida, solo se entretienen. Se entretienen, consumen lo que las demás personas saben que van a consumir pero en realidad no fueron creados esas cosas para nutrir tu mente, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Realmente solo estamos consumiendo basura y esperamos nuestra muerte y esperamos nuestra muerte, de eso trata vivir. Puedes intentar buscar respuestas en la filosofía o en la ciencia, en la religión, pero realmente no tiene sentido. La única verdad es que estamos aquí y no sabemos por qué nacemos sin un propósito y nosotros tenemos que darle ese propósito a nuestra existencia. La mayoría de gente ni siquiera se pone a pensar en eso y aparentemente eso les da paz. Gracias por ver el video.